Presenta nombres de frutas rojas, por ejemplo, fresa, manzana, sandía, frambuesa, perdón, perdiste, que belleza, sandía es verde, pidió tiempo, el tiempo se le autoriza, sandía es verde, a menos que la cortes y la veas roja. La sandía es verde, la sandía es roja, toques a Faslich. No lo puedo creer, no lo puedo creer, claro que sí. Faslich, hay gente en las redes sociales que dicen, que confían en ti y que creen que tú puedes recibir este toque sin hacer ningún gesto ni nada. Dos segundos. ¿Qué es lo que dice la gente en Twitter? Dos segundos, no. Estás loco dos segundos. Si lo logras hacer, yo subo una foto con el torso desnudo, escrito, te amo Faslich. Igual, te va a llevar como media hora a escribir. Otra vez, eso no es castigo. Otra vez, pero ahora sí la publico. Tomas la apuesta, Pachi. Y si pierdo, no tuiteo nada. Puedes hacer la cara, igual me va a dar mucha risa. Si pierdo, me depilo una chicha. Si haces gesto, te depilas una boobie. Muy bien. Para estar parejo. No, es que es muy fuerte. No hagas gesto, no hagas gesto, como hombre. Ok, pero cuando yo lo agarre. Sí. Te cuento, una, dos, tres. Una, dos, tres. Vamos a ver la repetición. El tocar. Faslich, a tu lugar. Ganaste, ¿verdad, Faslich? ¿Lo consiguió? Claro que gané. Claro que sí. Lo consiguió. Ok, tuitearé mi foto en el próximo corte comercial. Y quien pasa en tu lugar, eres tú, Armando Hernández. La carita de ustedes antes de que los elijan, estaba cañón, ¿eh? Empiezo contigo, Armando, porque quien perdió fue Faslich. Sí. Ok, ¿estamos listos? Me caigo de risa. Presenta, presenta nombres de objetos con botones. Por ejemplo... Por ejemplo... Suéter. Camisa. No, iba... Jersey. ¿Qué? Tiempo. Tiempo, es que odio que me interrumpan en el juego. Ah, perdón, discúlpame. ¿Cuál fue tu comentario, Armando? Ah, yo... Nada. ¿Que después de ti iba a quién? Iba a yo... ¿Después de ti iba a quién, Armando? No sé. Diego, ¿querías que el juego fuera en dirección contraria a como ha sido toda la vida en todas las temporadas del mundo mundial? Un error, un pequeñísimo error. Toque, 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 toque. El organizador estaba siempre... Es que no puedes a medio juego decirme, iba para el otro lado. O sea, ¿qué? ¿Por qué? No, perdóname, es que... Toques, Armando. Madre, no. Iba para el otro lado. ¿Una? Sujétate, Armando. Tú sabes que esto me duele más a mí que a ti. Lo voy a hacer por mi público, querido. Venga. ¿Cómo se motiva? Agárrate y... Una. O sea, agárrate. Una, dos. No dolió. Dígalo, dígalo, mejor. Me dio doble, güey. ¡Tiempo! Te salvaste, Olivera, te salvaste.